Ha regresado el 2 a 0, el maldito 2 a 0, porque la selección nacional mexicana no entendió lo que era jugar contra Estados Unidos de una manera frontal, de una manera valiente. Y le cedió demasiado y pese a haber tenido algunas oportunidades en la primera parte, el segundo tiempo parecía que quería nada más negociar el INSE 0 a 0. Y por eso, la verdad, la humillación es gigantesca para Gerardo del Tata Martino después de tres partidos oficiales contra Estados Unidos en menos de cuatro meses y los tres perdidos. Uno con los suplentes en la Copa Oro, otro con los titulares en la National League. Y el día de hoy, sin ningún pretexto, con todos los futbolistas, tal vez la lesión de César Montes, la lesión de Héctor Moreno. Pero todo lo demás, sin ningún pretexto para poder entender que a Estados Unidos se le tiene que ganar. Se le tiene que ganar. Y el negociar, el tratar de encontrar sin ningún tipo de idea ofensiva un resultado que le daría nada más tranquilidad para llegar a Canadá, terminó siendo contraproducente. Hoy México ha hecho un papelón en el estadio de Cincinnati. Una muy buena plaza, por cierto, para el fútbol. ¡Qué vivencia, eh! ¡Qué vivencia en este escenario! Ha sido magnífico, con el público muy cerca del campo, con una fiesta en todos los sentidos y con muy pocos mexicanos, aunque parecía que hubiera más, terminaron siendo pocos y no muy representativos. Es decir, hoy el fútbol de Estados Unidos ha dado un paso gigantesco. Siguen lidereando el área, siguen siendo los mejores de la CONCACAF, siguen siendo, cada vez que juega México en este país, pues comparsa de lo que sucede en todos los aspectos del campo. Futbolistas como el Chaka Rodríguez, muy bajo nivel. Futbolistas como Luis Romo, que pareciera que fue nada más flor de un día. Jesús Manuel Corona, que está lejanísimo del nivel que realmente representaba aquel tridente ofensivo maravilloso y gigantesco de goles. Pues hoy están muy lejos de todo esto. Hoy Irving Lozano tuvo una oportunidad y no lo supo definir. Y en el segundo tiempo entra un hombre como Pulisic y hace una gran diferencia. Manejando al equipo, echándose al equipo al hombro y haciendo que el equipo de Estados Unidos tenga, primero que nada, gran personalidad. Y número dos, gran efectividad también. Lo que falla México lo termina convirtiendo Estados Unidos, que siempre fue a buscar la portería de Ochoa, que siempre intentó ir hacia enfrente, que siempre intentó estar ofendiendo, aunque no tenían las ideas claras, siempre trató de hacerlo de una manera muy, pero muy evidente. Así que hoy, tercera derrota consecutiva de Gerardo del Tata Martino contra Estados Unidos. Imperdonable. Es imperdonable. Es una humillación. Hoy es poco tolerante el medio futbolístico mexicano perder tres diferentes partidos, tres diferentes escenarios en Estados Unidos, contra la selección que mayor odio deportivo tiene la selección mexicana.